participar hoy por sumarse a esta obra de la Comunidad de Arte y Feminismo. Hola María, mi nombre es Paula, soy la Embajadora de Arte y Feminismo para América Latina y en esta organización en la que trabajamos para reducir la brecha de género en la información sobre la participación de las mujeres en las artes y también reducir la brecha de género. Tomar acción para reducir esa brecha de información, organizamos estas horas de la comunidad para reunirnos entre organizadoras, participantes, embajadoras de la Comunidad de Arte y Feminismo y tratar temas que son de nuestro interés y que están vinculados también con nuestros activismos, nuestros intereses, nuestros trabajos diarios. En esta oportunidad, Juliana, que es también la Embajadora de Arte y Feminismo, pero para las comunidades lusófonas, y yo vamos a estar charlando con Joana y Lucía, que son del proyecto Musea Mami. Musea Mami es un proyecto latinoamericano, de mujeres y otras expresiones de género, si mal no entiendo, de que además son activistas feministas y activistas por los derechos digitales, entre otras cosas. Entonces, bueno, hoy un poco vamos a hablar sobre esas intersecciones entre distintos tipos de derechos y bueno, y también lo que está vinculado a arte, feminismos e internet. Le doy la palabra entonces a Juliana y bueno, bienvenides. Gracias, Paula. Entonces, como Paula estaba hablando, estamos hoy reunidas para hablar sobre Mami. y estamos muy felices porque este es un proyecto muy interesante desde el punto de vista feminista. Entonces, creo que esta charla es una gran oportunidad para que podamos hablar sobre los desafíos, las oportunidades que Mami posee. Entonces, sin demoros, paso la palabra para Lucía y Joana. Por favor, se poden presentarse para todos vosotros. ¿Lucía o Joana? Hola. Estábamos siendo demasiado gentiles entre nosotras. Hola a todas, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Lucía y bueno, formo parte del proyecto de la Musea Mami junto con Joana y con muchas otras compañeras que no están presentes, pero somos, no sé, creo que alrededor de 15 en distintos países de la región. y en el más allá, porque de hecho yo estoy en este momento físicamente fuera de la región. Pero bueno, mi corazón está dividido. Y no sé, Joana, si tú te quieres presentar a vos antes de que empecemos a hablar más de Mami. Dale. Hola a todas, soy Joana Varón, les hablo desde Brasil, desde Ubatuba, está bien lindo, una playa por acá. Aparte de hacer parte de lo que hemos llamado de matronato de Mami, también soy directora ejecutiva de Coding Rights, es una organización también basada en Brasil en que tratamos de temas de feminismos, derechos humanos, tecnologías, siempre utilizando creatividad para intercambio de información y también incidencia en políticas públicas en el área de tecnología. Y bueno, les comparto, voy a compartir pantalla para hacernos una visita a Mami breve y ahí conversamos entre todos. Voy a compartir. Sí, decirles que, comentar que la Mami es una musea que está ambientada en el año 3021 de nuestra era. Y por lo tanto, ahora cuando empecemos como a conversar, bueno, ahora cuando vamos a empezar a explicar el proyecto, es posible que empecemos a hablar desde ese futuro, hacia el pasado en el que lamentablemente ustedes todavía habitan, porque en el 2021 de la mal llamada era cristiana todavía existía el patriarcado y estaba como muy fuerte. Entonces, por eso lamentamos la situación de ustedes en este momento, pero a la vez nos alegramos porque en un futuro próximo, no muy lejano, va a caer el patriarcado y a partir de eso van a poder surgir una serie de iniciativas como Mami, que es una de ellas. Por lo tanto, desde el día de hoy, desde este presente que es el 3021, venimos a hablarles de esta musea en el que se exponen muchas obras de arte y de arqueología, principalmente del siglo XX y del siglo XXI, que se produjeron como respuestas a esa lejana violencia patriarcal que existía, que se constituye de diversas cosas, como ustedes saben, como el racismo, la lesbofobia, la gordofobia, el colonialismo, el sexismo, la transfobia, la putofobia, entre muchas otras. Y la Musea Mami se inauguró el día 19 de febrero del 3021, conmemorando la caída del patriarcado que sucedió el día 19 de febrero del año 2052. Por eso, compañeras, decirles que hay mucha esperanza, porque como vemos que son jóvenes, creemos que van a poder estar vivas todavía en el 2052, cuando el patriarcado finalmente caiga. La caída del patriarcado puede parecer violenta, porque es la tierra la que se abre para, de alguna manera, tragar a todas las instituciones o elementos que concentran poder patriarcal. Sin embargo, a todas las personas, colectivas, espacios libres de patriarcado, o en proceso de deconstrucción patriarcal, van a quedar a salvo. Así que no hay de qué preocuparse. No sé si tú quieres comentar algo, Johanna, de ese momento que fue como muy memorable, y que se puede ver en esa entrada de la Wikipedia que estamos mostrando. Es como una forma de visualizar arcaica, basada en las formas del siglo XXI, de registro histórico. Sí, pues, esa entrada cuenta un poco de cómo se abrieron agujeros. Ahí a la derecha pueden ver el agujero dejado por las dependencias de Microsoft, que cayeron todas. Algo parecido también pasó con Facebook, y muchas otras instituciones de capitalismo y del patriarcado, pues, se fueron a agujeros. Y entonces, fue un día muy memorable. Y aunque estamos en 2021, es importante relembrar toda la creatividad de nuestras ancestras del 2021 y por esas épocas, todo lo que han hecho de trabajo creativo para combater el patriarcado. Entonces, de ahí vino la idea de la musea, traer esas violencias, pero no como forma de la violencia en sí, pero sí como las respuestas que tuvieron las feministas a esa violencia. Entonces, puedo pasar al acervo, ¿ya? Una manera de visitar a Miami es por esa sesión del acervo, aparte de la portada, y ahí en el acervo tienen un listado de violencias patriarcales a que las artes, las piezas de arte, activismo, feminista, responden. Ahí podemos, pues, filtrar las obras de acuerdo con las violencias. Ahí está, pues, con el filtrado de colonialismo. Y también por formato, por formato, por formato de arte. Sí, esta es como una forma individual de poder recorrer la colección. La colección de la Musea Mami es una colección en permanente expansión. Bueno, más adelante vamos a explicar cómo se puede participar para sumar obras a la colección, pero es una colección que se nutre de materiales muy diversos que tienen como punto común que responden de alguna forma a lo que consideramos que es la creatividad feminista. Y muchas veces la creatividad feminista, y sobre todo en América Latina o en el sur del mundo, se realiza, se lleva a cabo sin grandes recursos, con mucho deseo, con mucha urgencia, sin mucho tiempo. Las feministas en general tienen poco tiempo porque se preocupan de muchas cosas. Entonces, gran parte del acervo de la musea responde a este tipo de materiales. Son materiales con un alto contenido creativo y que muchas veces han sido realizaciones personales o colectivas, bueno, respondiendo a una urgencia, respondiendo a una urgencia en concreto. En ese sentido, a veces pensamos que el acervo de la musea es un repositorio de voces que están respondiendo a la violencia. Y cómo, de alguna forma, el poder nombrar las violencias de las cuales podemos ser sujetas es también una forma de, como diría Audre Lorde, de transformar el silencio en acción. Así que no es una forma de nombrar colonial o patriarcal, sino que es más bien una forma de nombrar que tiene que ver con poder nombrar lo que nos pasa para poder también desactivarlo de alguna forma o activar otros canales de acción. En este caso, nosotras nos centramos sobre todo en la acción creativa. Y claro, no queríamos volver a dejar registro de toda la violencia patriarcal, que ya hay suficiente registro de la violencia patriarcal. Es decir, está incluso en el arte que se consideraba universal en el siglo XX o en el siglo XXI, ya se recogía ahí toda la violencia patriarcal. Y sin mencionar la publicidad, el cine, bueno, todo tipo de producciones culturales. Por lo tanto, como decía Joana antes, nosotras aquí estamos abordando las violencias a través de sus respuestas feministas. Enseño en el sobre, la idea de Mami salió de un taller que realizamos en Chile. Y ahí también en el sobre están todas las compas que estaban en ese taller que hoy hacen parte del matronato. Y fue un taller en que partimos de la pregunta de cómo podemos hackear el odio. Y estrategias creativas también de hackeo del odio. Y desde ahí salió la idea de Mami. Entonces también es un proyecto, la idea es colectiva y salió de un proceso creativo colectivo. Y por eso también la idea es mantenerlo así. Entonces, distinto de un museo tradicional, la Musea Mami está abierta a colaboraciones. Cualquier una puede acceder a la página y participar indicando obras de obras feministas, de artistas, de activistas que también responden a las violencias patriarcales. Sí, bueno, seguimos discutiendo y quizás este es un tema que a ustedes que trabajan en la intersección entre arte y feminismo también quizás alguna vez la han reflexionado. Quizás sería interesante debatirlo quizás más adelante. Pero seguimos debatiendo, digamos, el potencial estratégico de ubicarnos como una musea. Porque los museos tienen una historia colonial muy vinculada al despojo, sobre todo de ciertos territorios y de ciertos cuerpos vivos y no vivos de ciertos territorios. Y nosotras buscamos utilizar esta estructura del museo un poco parodiándola, pero también buscando generar de alguna forma otra institucionalidad dentro de todo este juego, este juego en el tiempo y este juego de enunciaciones. Pero estamos como siempre reflexionando cuáles son los límites de nuestro hackeo institucional también, al autoanunciarnos como musea. Hay ciertos elementos, como decía Joana, que operan diferente a los museos más tradicionales. Por ejemplo, los museos tradicionales seleccionan su colección a partir de criterios de excelencia artística o de cierta legitimación muy institucional y dentro del sector cultural. En ese sentido, la MAMI no se rige para nada a partir de esos criterios. De hecho, cualquier creadora activista puede aportar obras a la colección. Y de hecho, probablemente como en la configuración de este proyecto, como comentaba Joana, que fue un trabajo colectivo de tres días con distintas compañeras, en ese grupo que gestamos esta idea, no habían solamente artistas. Habían artistas feministas, pero también habían activistas de lo digital y también habían activistas feministas o de derechos humanos relacionados con el feminismo. Entonces también, en el momento en que concebimos esta idea, que primero fue un prototipo, éramos un grupo, si bien afín, políticamente afín, pero también muy diverso en relación a los campos de trabajo. Y por eso también yo creo que este proyecto, si bien es un proyecto artístico y vinculado como al mundo cultural, tiene como muchos inputs que vienen de otros espacios también. Y bueno, claro, y por lo mismo la colección, lo hemos dicho antes, pero hay materiales súper distintos, o sea, pueden ser acciones callejeras, pueden ser memes, pueden ser pinturas, pueden ser performance, pueden ser prácticas de guerrilla de la comunicación, hay obras autobiográficas, hay compilaciones textuales, hay de todo, bueno, no de todo tipo, pero hay un amplio abanico de materiales. Y ahí, no sé si están viendo el formulario, ¿sí? Sí, va. Ahí entonces, ahí, ¿quién quiere submeter obras? Es básicamente, rellenar ese formulario con el formato, tipo de violencia, y ahí hay un proceso de moderación para que no nos suban cosas que no son feministas, o que son, que se dicen feministas, pero son racistas, hay, pues, un recorte inclusivo, ¿no? Y ahí después, pues, se sube a la plataforma. Y otra manera de visitar la musea es por las curadorías, que esa la hemos hecho como resultado de algunos talleres, ¿no? Entonces, hay la portada, y ahí también, pues, se puede visitar obras que se abren randómicamente, y abajo hay las curadorías. Aún estamos empezando, ¿no? Hicimos algunos talleres, la idea es que se haga más, porque se pueden hacer talleres para subir obras, para crear obras, y también para hacer curadorías. Hay un ejemplo, no sé, ¿quiere hablar algo de las curadorías? Sí, bueno, parte de, formas de contribuir con la musea, también pueden ser proponer una curatoría. El tema es, el problema, digamos, es que no hay un formulario para hacer las curatorías, por lo tanto, hay que contactar a la musea y proponerla a partir de, o obras que estén en el acervo, o a partir de la inclusión de nuevas obras en el acervo. Las curatorías, en realidad, funcionan un poco como exposiciones, son agrupaciones de un número variable de obras, que pueden ser entre cuatro y quince, que están articuladas en relación a un tema en concreto. En este caso estamos viendo la de prácticas de resistencia digital en Abiyayala, ¿se llama así esa curatoría? Sí, bueno. Cuidados. Pero, cuidados digitales en Abiyayala. Nos gusta mostrar esta curatoría porque hay muchos proyectos dentro de ella que son proyectos en los que participan personas que están en el matronato, así que, de alguna manera, también da cuenta de cuál era un poco el contexto que dio lugar a esta musea. Y, bueno, hay curatorías de todo tipo. Entonces, las curatorías son como pequeñas exposiciones, se puede navegar la colección, o se puede ir navegando a través de las violencias a las que responden las obras o a través de los formatos de las distintas obras. Estas curatorías, hemos hecho algunos talleres de curatorías, también, sí, como decía Joana, los talleres son una forma de incrementar la colección de manera, bueno, de una manera como muy, no sé qué palabra usar, porque quiero decir controlada, en el sentido de saber quiénes son las autoras de las piezas, poder debatir en relación a los contenidos. Afortunadamente, somos este matronato tan amplio, y cuando salen dudas en relación a qué piezas va a incluir o no incluir, podemos hacer unas consultas entre todas. Y eso es como interesante porque nos ayuda también a seguir reflexionando en torno al mismo proyecto. Sí, este es un proyecto que se define como desde las prácticas transfeministas, y por lo tanto promovemos un feminismo antirracista y no prohibicionista. No sé, creo que... Más o menos, eso es la mami. Ahí no sé, creo que podríamos, como estamos en un espacio así, más íntimo con pocas personas, pues presenta, que se presente también, y ahí podemos charlar más en torno de preguntas. ¿Qué les parece? Sí, creo que podemos hacer así. Voy a parar de compartir... No hicimos una ronda de presentación, entonces quizás las demás que llegaron también, te presenté rapidito y por qué se interesaron en mami, y ahí, no sé, y preguntas. Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, muchas gracias antes que nada a las tres, y a Paula también por esta instancia de conocer más de qué se trata mami, porque a veces a mí me llegó, por ejemplo, el link, y reconozco que lo miré, pero lo miré por arribita, y ahora viendo todo lo que ustedes mostraban, es nada, me súper interesa todo, y es como que quiero entrar ya a ver todo. Entonces está bueno tener estas instancias para darnos estos momentos de, bueno, de parar en nuestras actividades para hacer estas cosas que nos unen y que suman, y que hacen cambios que están buenísimos. Así que, bueno, felicitaciones por este trabajo que hacen. Y, bueno, yo me siento súper reflejada y emparentada con todo esto que están haciendo, porque tanto en lo personal como en lo colectivo trabajamos con todos estos temas, y entonces, fueron disparadores, obvio, estaba buenísimo. No sé si quieren también, capaz que preguntarme algo, pero en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con temas de género, y también de identidad de género, así que después capaz que les mando alguna obra que pueden llegar a estar incluyendo, o les mando la página y ustedes miran. Así que eso, por un lado. Y por el lado de la colectiva, tengo también, trabajamos en colectiva con dos artistas más, que, bueno, ahora no pudieron estar presentes, pero también es como que estuvieran acá. Y, bueno, con ellas hicimos una investigación acá en Uruguay, donde quisimos mostrar con números cómo era la historia del arte en Uruguay con perspectiva de género. Y entonces empezamos a ver en el acervo, en los premios, en las ediciones, en los libros. Bueno, toda una investigación que llevó como cuatro años, cuatro años y medio. Y, bueno, terminamos haciendo primero una exposición súper casera y precaria que hicimos en un café con todos esos datos, que eran terribles, porque, bueno, si bien lo sabíamos, lo corroboramos. Y, por otro lado, también eso hizo que, bueno, estuviera, una de las que fuera a verlo fue la directora del Centro Cultural de España. Y, bueno, quiso que esa muestra fuese expandida, digamos. Y entonces, bueno, con todo el apoyo del Centro Cultural, pudimos hacer una exposición para mostrar todos esos datos. Y, bueno, creo que lo importante de esa investigación fue, de esa exposición fue poder, más que mostrar los datos de la investigación, que eran todos números y todo, también hacer un sector, porque se llamaba la muestra RIP. Entonces era revisar, investigar y proponer. Y la pata esa de revisar, bueno, es lo que venimos haciendo ya mucha gente desde hace mucho tiempo, cuestionándonos muchas cosas. Investigar también, que hay que seguir, sin duda. Pero también el proponer, que es lo mismo que están haciendo ustedes. El hecho de proponer, el hecho de mostrar las cosas, de ordenarnos estas, de mostrarnos todas esas violencias que vos decís, ¡Pah, sí! Y, bueno, y eso es lo interesante, creo que estamos dándole vuelta con los feminismos, y es a no mostrar ese choque, sino a ir por el lado de ver lo que sucede y hacerlo visible y hacerlo consciente. Así que, bueno, me siento muy ligada con todo lo que han hablado. No sé si... Si quieren preguntar algo. No, bueno, invitarte a subir cosas a la musea, porque, bueno, ahora justo... Ahora estamos teniendo un debate interno con el tema de... de la autoría. Es como... ¿Se me está cortando? Ay, lo siento. Bueno, a ver si ahora se estabiliza. ¿Sí? Vale. Como es interesante también que las propias autoras suban sus materiales, porque es una forma también de consentir, pues, el participar en esa colección. Ahí, Joana mostró el formulario que aparece en Mami. Hay que abrirse una cuenta, pero es muy simple abrirla, es decir, no... Es solo un formalismo casi de ingresar una identificación, y a partir de entonces ya se puede subir en el formulario y... Y nosotras lo moderamos un poco. O sea, moderamos... Digamos que no hay una... No hacemos una selección, sino que solo hay una moderación para que no hayan trolls o contenidos machistas o... Bueno, y debates también, pues, tenemos que debatir mucho más, porque en este momento la Mami tiene, no sé, alrededor de 200 obras en su colección, pero puede crecer exponencialmente. Entonces, siempre van a aparecer como nuevas inquietudes, ¿no? Que cosas sí, que cosas no... Es un tema. Y qué interesante, María, lo que comentabas de esta investigación de... de revisar las colecciones de los museos y los espacios, porque en la Mami hay una pieza de Guerrilla Girls, que es como un colectivo muy famoso estadounidense que hizo mucho trabajo en relación a eso, pero sería súper interesante también tener ese tipo de trabajos aplicados como al contexto latinoamericano. Nosotras tratamos de eludir lo más posible contenidos del norte, sobre todo porque... Bueno, porque resultan ser un poco aplastantes. En general, hay como muchos más espacios donde ver producciones del norte global que del sur. Entonces, no es que no hayan y no es que no puedan haber. O sea, hay obras de artistas, de activistas, de proyectos del norte, pero intentamos de que sean una proporción pequeña y de que hayan muchos más de otros lugares. No solo necesariamente de Latinoamérica, nos encantaría que hubiesen de otros contextos también, lo que pasa es que por razones obvias como nosotras somos de Latinoamérica, es lo que más conocemos y es lo que tenemos más acceso. Pero sí, estamos tratando también de que pueda ampliarse el acervo en otros contextos, o sea, de contextos donde también hay mucha creatividad feminista y que tampoco conocemos normalmente. Bueno, te quería comentar la investigación la tenemos en nuestra página web después, así que es pública, está ahí todo. También hicimos después, seguimos, ahora la actualizamos en el 2021, hicimos toda una exposición virtual en un museo de acá con todos los datos ya al 2021 ya más actualizados. Y bueno, justamente lo que nos llevó a unirnos fue preguntarnos dónde estaban las artistas mujeres en Uruguay porque empezamos a ver una lista y claro, todas las referentes que teníamos eran todos hombres y todos los que famosos eran hombres y no había mujeres así conocidas y bueno, modestamente en una Excel empezamos con los nombres de las mujeres conocidas acá en Uruguay que teníamos nosotras y a partir de ahí empezamos toda una red de mujeres a unirnos. Y bueno, ahora ya llevamos subidas, hicimos un proyecto que se llamó Archivo X y bueno, eso derivó con unos fondos concursables que hay acá en Uruguay que tuvimos seleccionadas con ese dinero creamos esta página web que se llama Archivo X y fuimos que es lo que nos llevó también a trabajar con Wikipedia con esto de arte y feminismo hicimos una editatona juntes y bueno, y estuvo buenísimo porque se están dando estas cosas de sumar de hacer redes entre nosotras o sea, por ejemplo, ustedes hacen una página con artistas mujeres, feministas, bueno, nosotros tenemos el archivo de Uruguay de mujeres entonces como que se va todo conectando Wikipedia que nos permite a través de Archivo X subir a Wikipedia y como que no nos damos cuenta pero vamos generando como lazos entre Latinoamérica también que es muy importante. ¿Y cuál es el enlace de Archivo X? Ah, este ya te lo paso a ver para que me veas Archivo X punto UY ya lo copio si quieres ay no, esto no, perdón este no era este era el archivo así es Archivo X punto UY es ahí Archivo X punto UY ahí la pegué ahí va ahí va y acá les voy a pegar la de coco así ya también les queda que ahí está la investigación esa que les comentaba y todo pero bueno nada después como como todo ahora las cosas van creciendo y bueno estamos súper contentas con todas estas cosas que van sucediendo pero pero lo interesante también por eso es ver cómo se van dando estas redes y cómo entre todas vamos vamos sumando Sí yo me meto y sí amo el proyecto Archivo X me encanta de hecho por eso nos pusimos en contacto yo tengo una pregunta con respecto a los derechos para uso de los materiales que están en Musea Mami yo vi que todos están enlazados referencian al material en otro lado y quiero saber si esa es información que piensan incorporar para ver si se pueden descargar y usar libremente remixar etcétera lo que intentamos hacer es como es abierto para envío de obras no es siempre que las propias autoras envían obras a Mami entonces lo que hacemos es que cuando se sube buscamos si no hay siempre tener el enlace original de donde se subió la obra y tal y entonces que en ese enlace ahí haberá pues en qué licencia está pero eso es un tema también recurriente ahí en en el matronato ¿no? cómo cómo se hace ese balance intentamos también informar a las autoras pero a veces no es posible aún no informamos a todas también y es un tema recurrente en el matronato cómo hacemos para hacer un proyecto abierto donde cualquiera puede participar y sugerir que se suban obras pero también siempre respetando los derechos de las creadoras y las referencias lo que sí siempre mínimo es tener los enlaces o del perfil de la red de la autora y tal y originario y también hay un un email si si pasa algo que siempre podemos corregir y arreglar pero es un tema es un tema si es un tema es un tema porque claro hay materiales además cuya autoría es muy difícil de rastrear por ejemplo un meme es como son materiales que ya de alguna forma se han creado anónimamente pero hay otros materiales que son más autorales que son bueno de una colectiva o de un no sé de una persona o sea ahí sí que es bueno es un tema que está como empezando el debate también al interior del matronato porque también tenemos posiciones diferentes o sea hay algunas personas que están en contra de la autoría en cualquier sentido hay otras que que están a favor o del reconocimiento de la autoría también puede pasar lo que sí es que está este email hay como una forma de reclamar la autoría o de exigir que se que se baje también nos ha pasado en una ocasión nos pasó que una colectiva nos pidió que se bajara de su material de la musea y lo bajamos obviamente o sea pero claro es el riesgo de tener una plataforma abierta que cualquiera puede ir subiendo y a veces por eso por eso también animamos tanto a que las artistas suban sus propios trabajos porque es una forma de realmente por un lado tener toda la información de ese trabajo digamos real o confiable y por otro lado también de tener el consentimiento más directo es un tema claro sí pero en los registros de cada obra ahí no está el tema de la licencia no está especificado ¿verdad? no es que cada obra tendrá una licencia distinta entonces hay siempre intentamos cuando no es un meme cuando hay una autoría más marcada ponemos el link originario donde ahí si hay más información por ejemplo hay una que son cartas de tarot y ahí la persona vende la baraja entonces hay el link y ahí puedes acceder a la plataforma de la artista depende por obra entonces no claro hay muchas obras que remiten a por ejemplo materiales que son videográficos remiten al enlace de donde está colgado ese material ahí hay mucha gente que especifica la licencia pero también hay mucha gente que no la especifica preferimos remitir a donde está colgado originalmente porque también tiene que ver con donde la autora decidió poner su material o sea el tipo de digamos que un material que está en youtube está en youtube bueno nosotras estamos solo como tomando incrustando digamos el video de youtube en la web nuestra y claro en muchos materiales la verdad es que no todo el mundo especifica la licencia que tiene su material en esos casos por defecto es como un copyright sin embargo al estar en plataformas comerciales corporativas de ese tipo también hay una sesión de derechos a youtube o a instagram o a la red social que sea pero estos temas son interesantes y yo creo que van a aparecer cada vez más en la medida en que nuestra colección vaya aumentando y vayan apareciendo este tipo de problemas de complejidad sí gracias por las respuestas después otra pregunta que tengo que también tiene que ver con esto de las redes sociales es por qué musea mami no tiene redes sociales específicas para el proyecto la respuesta verdadera vamos la respuesta verdadera porque la musea mami no tiene financiación y llevar redes sociales es un extra de trabajo en el momento en que la musea tenga una financiación o sea en este momento todo el trabajo como de cuidado de la colección y de moderación y de responder mis mails o prensa lo hacemos voluntariamente entonces realmente hemos pensado abrir redes sociales pero luego llega como la voz de la sensatez y tenemos redes sociales colectivas y personales de nuestras propias colectivas o individuales y esas son las que estamos usando bastante la de coding rights o mis cuentas yo las uso para distribuir el proyecto pero es cierto que no hay ninguna propia pero es un tema material o sea si hubiese un recurso fijo seguro que habría gente liberada para hacer eso sí pero eso es también aunque a veces si hay algún recurso la prioridad es por ejemplo hacer un taller coordinar con la matronata para aumentar la colección las redes sociales pues no están como priorizadas y por eso hemos pensado de las colectivas de las parceras pero conectado con el tema anterior de la pregunta anterior la verdad es que tener redes sociales también presentaría un problema es decir cuando cuando han habido cuando ha habido como difusión en prensa de forma más no sé por decirlo no sé si profesional pero cuando ha habido el cuidado de preguntarle a las autoras si se puede poner sus obras en ese artículo pero claro si empezásemos a usar redes sociales ya sería otra cosa porque si hay alguna obra que no está siendo difundida en el Instagram de la autora por ejemplo habría que preguntarle a esa autora si quiere que su obra esté en Instagram o sea que ahí ya empieza a haber digamos otra capa la mami de momento la musea funciona muy como un como un replicador de las cosas que ya están online pero la mami está en un servidor autónomo es un proyecto feminista que está en un servidor que no es privativo y no se está privatizando esa información ni se está lucrando de ninguna manera entonces meterlo a redes sociales abriría ese otro problema también si a veces una pieza que no está por ejemplo yo misma tengo piezas en la mami mía de mi trabajo artístico que están en mi página web pero que no están en mis redes sociales entonces habría que digamos hay una ligera diferencia y habría que preguntarle a las artistas si están de acuerdo de aparecer en las redes sociales de la musea ¿cuántas obras tienen y cuántos artistas más o menos eso lo tienen tienen esas cifras hay como 200 obras voy a mirar sí a veces hay obras que tienen varias obras al interior de una obra esas cuentan como una porque son como solo una entrada en la musea pero yo creo que son en torno a las alrededor de 200 bien y haciendo preguntas relacionadas también con la investigación que hizo María ¿de qué países hay? ¿la mayoría hay países latinoamericanos que no están representados o zonas? hemos tratado de que haya una representación lo más amplia posible pero hay mucha gente de Brasil Chile creo que hay menos del Caribe hay menos del Caribe hay menos de Centroamérica hay algunos claro hay de Colombia hay también depende un poco de la gente que hay en el matronato eso también nos hemos encontrado en el matronato hay gente de Chile de Brasil de Colombia de México y de alguna manera eso también ha afectado a digamos a dónde se va cargando más de qué orígenes son y es un problema también porque la verdad es que estas mismas como mayorías que se ven reflejadas en la MAMI son bastante hegemónicas dentro de la distribución de la visibilidad del arte o de las prácticas feministas en Latinoamérica pero hemos hecho intentos de incluir materiales de de otros de lugares que pero se basa bastante en nuestras propias redes cuando lo hemos hecho nosotras o sea si nosotras subimos obras se basa bastante en nuestras propias redes claro sí obvio y de acá en adelante qué pasos tienen qué proyectos tienen seguir haciendo talleres sumar más obras y algo más sí seguir hablando de de la MAMI para que la gente también suba suba más obras hacer talleres los talleres al final hemos hecho menos de lo que nos gustaría también se lanzó la MAMI ya en pandemia y pero lo que hicimos que era de hacer curadoría al final fueron no sé fueron súper fueron fuertes también de compartir y y de hablar de violencias pero con esa manera creativa y de resistencia entonces ojalá también cuando bueno se puede hacer online pero presencial en esos temas son más más interesantes y eso va a ser un un festival va a estar en un festival ahora y va a ser en en Alemania en en que haremos taller y otra cosa que también hicimos fue una charla con el matronato desde el futuro que también fue como una charla performance en que participaron las compas del matronato y todas como si estuviéramos en tres mil y veintiuno y fue eh eh broadcast en en las redes entonces la gente llegaba y hacía preguntas de cómo es cuando se cayó el patriarcado no sé qué comen cómo se comunican y fue también interesante utilizar esa narrativa del futuro para imaginar otros presentes entonces hay también esa posibilidad de de performance intervenciones así sí también han habido hay una compañera que hizo una exposición física de la mami en en Quito en Ecuador eh que imprimió como algunos materiales y los expuso y es eh o sea nosotras consideramos que es un proyecto que se puede prestar como para muchas cosas el asunto es como tener posibilidad material de de poder ir las haciendo ¿no? entonces ahora vamos a a participar en ese festival haciendo un taller y también haciendo esa conferencia performativa que va a ser un desafío porque hay que hacerla en inglés pero pero claro bueno o sea que está como muy abierto también a propuestas la mami porque esa exposición que se hizo física esa exposición analógica fue una propuesta que que Tati Avendaño hizo y y funcionó también a partir de esas cosas se van a partir de esas propuestas van como apareciendo otras posibilidades les pongo también en el chat esa charla que tuvimos del lanzamiento que fue una charla con el futuro fue muy divertida muy entretenida lo pasamos muy bien que no como que era todo imaginarlo a la hora nadie preparó mucho que hablar y empezó a hablar del futuro como si fuera ya científicamente comprobar algo muy interesante bien yo yo soy museóloga en Brasil y una cosa que me llamó mucha atención en mami fue el facto que ustedes tienen una forma de trabajar que es muy libre y yo me quedo pensando como como ustedes ven el trabajo que otros museos desarrollan en torno de la temática feminista hoy como que consejos darían para estos museos bueno en realidad creo que sería un consejo que no no sería solo en relación al feminismo sino que también sería otros temas como a la temática medioambiental o a la temática decolonial en relación a muchos temas que los museos empiezan a interesarse creo que aunque esto no lo hemos discutido entre todas pero creo que a la mami le gustaría que los museos no instrumentalizaran estos temas y no los trataran como temas porque tienen cuestiones digamos que arrastran vivencias mucho más profundas que tienen que ver con las vidas de personas entonces a veces en los museos se hace una en los museos normales no como la musea mami se hace una exposición sobre feminismo pero es como un pequeño una pequeña acción que se hace sin modificar su estructura patriarcal lo mismo con las temáticas de medioambiente o las temáticas de coloniales o antirracistas se puede hacer una exposición de un contenido menos blanco sin embargo las estructuras de los museos siguen siendo enormemente blancas entonces creo que ese sería quizás más que un consejo un deseo que pudieran permear estos contenidos que a veces se presentan en las instituciones como llenando el espacio temporalmente que pudieran permear a las estructuras y poder transformar las estructuras de forma más profunda y bueno solo deseando que fueran más justas y menos excluyentes no sé tú Johanna que se te alguna otra no pues eso la mami se llama museo pero es un poco un hackeo de museo es libre pero un poco caótico también por por eso por ser autogestionado depende de quién tiene algún tiempo para responder e-mails y dudas y tal entonces y ahí camina pues despacito también sí muchas gracias aprovecho la oportunidad también para decirles que afortunadamente yo no podré quedarme mucho tiempo más con ustedes pero si quieren hablar más creo que Paula podrá quedarse un poco más un poquito más entonces muchas gracias sé que es hacer algo independiente es muy es un esfuerzo de mucha gente entonces muchas gracias por estar conozco hoy mucho suceso a Mami chao chao Juliana Sigval bienvenida estamos casi redondeando la conversación pero si te querés presentar bueno sí justo lo vi medio tarde y estaba como bastante movida bueno mi nombre es Valentina soy mujer charrúa del territorio uruguayo que es un país que se entiende se dice que es un país sin indios que incluso al decirlo ya nos nos anulan a las mujeres y soy estudiante de psicología interesada mucho en la investigación en la salud pero principalmente en el arte como una herramienta terapéutica y bueno y justo vi la oportunidad caí pero llegué muy tarde me di cuenta pero nada me justo escuché algo que decía Lucía que por supuesto que lo agarré descontextualizado pero me me resonó y bueno si aunque sea este encuentro sirve para tener alguna red me parece que puede estar de todas maneras muy bueno eso si te invitamos a que si conoces arte bueno seguro tienes amigas que son artistas o tú misma haces arte o algún tipo de arte le llamamos a cualquier práctica creativa que puede ser activista o social y la quieres compartir como parte de la colección de la musea estás súper invitada en la sección de la página web donde dice participa ahí se puede subir tus trabajos o de tus amigas buenísimo bueno muchas gracias por la apertura y sí también cuestiones de cosas de Uruguay cosas de personas charruas de Uruguay sería súper interesante tener la colección nos encantaría sí el tema también particular con Uruguay perdón no quiero tampoco como extenderlo mucho pero pasa algo muy puntual con las mujeres que fue a través de las mujeres que se negó la identidad indígena en Uruguay porque en la historia fue una traición se mataron a los hombres y las mujeres fueron repartidas y de ese reparto esas vivencias esas historias si bien están en los documentos la historia formal no como que no nos representa no nos ni siquiera nos nombra entonces es como bastante particular en el contexto de Abiyala la situación de la población charrúa que de hecho no solamente abarca Uruguay sino también parte de Entre Ríos y Río Grande de los Sulos pero buenísimo buenísimo la apertura y bueno gracias muchas gracias te quería preguntar ¿tú sos artista también? sí yo escribo pinto también he participado en algunas performances de artivismo en las criadas feministas no sé si llegó por que se organizó el año pasado yo también te quiero pedir después que pongas el mail o algo porque también llegaste tarde pero después te mando el mail y te vas a enterar que también porque estoy en un proyecto que es de Uruguay que es de artistas y obviamente trabajar con los pueblos originarios hicimos una exposición donde invitamos artistas que trabajaban esa temática pero es algo que es muy muy poca gente trabaja acá en Uruguay así que está buenísimo conocer gente buenísimo puedo si quieren dejar en el chat escritas algunas páginas donde se hace difusión y mi página también por ejemplo la página del CONACHA que es el Consejo de la Nación Charrúa y bueno seguimos seguimos en contacto lo dejo y ya sé que estamos terminando perdón pongo pongo aquí algunas cómo era perdón bueno mientras Valentina nos va pasando los enlaces aprovecho para agradecerles a las que quedamos en este momento y sobre todo a Lucía y a Joana por habernos compartido toda la información y contarnos sobre el proyecto Musea Mami y también agradecer a las que participaron de una forma u otra esta charla va a quedar grabada y luego subida al repositorio de archivos Wikimedia Commons y creo que a Youtube también así que después también les pasamos el link para que lo compartan con otras personas a las que les pueda interesar esta conversación y de mi parte ¿Tú crees que sería posible que la Musea Mami estuviese en Wikipedia en esa tecnología arcaica del pasado del milenio anterior? Sí yo creo que sí el tema es que para que algo esté en Wikipedia tiene que tener fuentes a las cuales referenciar la información ustedes ya tienen notas periodísticas hablando sobre la musea así que sí si hay fuentes en las cuales la información esté avalada y obviamente es un proyecto que es relevante así que yo creo que es súper probable súper posible que se pueda hacer el artículo ¿Tienen en castellano y en portugués? Sí y en inglés va a salir uno pronto Ah bueno bárbaro mejor porque como todas sabemos acá Wikipedia es un ámbito es una comunidad que reproduce muchos de los sesgos que hay en nuestra sociedad entonces es un espacio que es machista y que es colonialista también entonces bueno el tema de la relevancia enciclopédica y de las fuentes de información de las que tiene que estar toda la información validada son políticas que se han tomado en un momento hace muchos años y bueno cuesta cambiar ciertos paradigmas que están muy muy impresos digamos a veces parece que sobre piedra pero son cosas en las que este proyecto por ejemplo Arte y Feminismo viene trabajando así que también por eso nos interesa charlar con ustedes y eso y ver las posibles combinaciones que hay entre plataformas colaborativas y abiertas como Wikipedia que en principio pueden parecer súper llenas de buenas intenciones y también proyectos como los de ustedes o sea trabajar en internet y dentro de una comunidad que sea más amplia y que se vaya retroalimentando con otras experiencias ese también fue un poco el propósito de esta conversación yo les agradezco muchísimo porque de mi parte quedó súper inspirada y bueno nada vamos por ese artículo Genial después si pueden compartir la grabación ¿Cuál sería el tuyo el mail? ¿Y los otros de qué son? Los dos primeros en realidad son los que uno es el más personal y el otro es un poco más abierto Estos son de índice Sí Perfecto Bueno chicas Bueno muchas gracias Chicas de Mami Gracias 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 Que pasen muy bien